Las palabras son tan fuertes que han unido continentes, países, culturas, gente. Las palabras son tan fuertes que convirtieron al sector de las telecomunicaciones en uno de los negocios con mayor crecimiento en el mundo y a ETV en una de las compañías más sólidas de Colombia. En el último año generamos 1.3 billones de pesos en ingresos, más de 250.000 millones de pesos en utilidades y el futuro es aún más prometedor. Somos el operador número uno en telefonía fija y pública y uno de los más importantes de larga distancia con 007 Mundo. Invertimos en el negocio de la telefonía móvil y somos uno de los principales proveedores de Internet con 007Mundo.com. Por eso los colombianos tienen en ETV una empresa con futuro. Después de todo, las palabras jamás dejarán de comunicarnos. ETV